Como se ha vuelto tradición, se espera una comitiva de empresarios y funcionarios de la ciudad hermana de Austin, Texas, con motivo del 446 aniversario de la ciudad. El alcalde José María Fraustro Siller adelantó que llegarán en el marco de la Fiesta Internacional de las Artes de Saltillo. Esperamos que todo mundo disfrute de la fina de este año y que podamos llegar a tantos lugares como la vez pasada. Ya nos confirmaron que vienen los de Austin también, así que vamos a tener varios de ellos por acá. Además, cabe recordar que el próximo 26 de julio, un día después del aniversario de la ciudad, se celebra el Día de Austin en Saltillo. Tengo confirmados al menos tres, el jefe de bomberos, que ya se ha hecho una gente muy cercana a todos nosotros, el representante de los empresarios de Austin también y varios de ellos que están por confirmar ahorita. En cambio, cada 7 de abril se festeja el Día de Saltillo en la capital de Texas. El edil destacó que se ha mantenido una buena relación con la capital tejana desde hace 55 años. Imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo Arturo Estrada.